...en plaza anunciar el patrocinio deportivo oficial del Club Deportivo Los Millonarios a partir de enero del 2009. Los Millonarios es un equipo que ha demostrado a lo largo de su extensa trayectoria e historia deportiva, compromiso, pasión y autenticidad, valores que compartimos con nuestra marca. Esta vinculación de largo plazo permitirá que nuestra compañía pueda dotar al equipo de vestuario deportivo de última tecnología, proporcionando mayor rendimiento y comodidad a los jugadores. Hoy se sella una alianza, una alianza de largo plazo, una alianza entre ganadores. Adidas es un ganador, Millonarios es un ganador. Es una alianza entre los mejores. Adidas, sin duda, es lo mejor en ropa deportiva en el mundo entero y Millonarios quiere ser lo mejor en Colombia. Adidas, una vez más, hace presencia en el país, entregando su apoyo y confianza al equipo más tradicional y más veces campeón de la historia del fútbol colombiano. Esta es una buena noticia para los hinchas, porque los hinchas siempre queremos ver a Millonarios con los mejores. Lo queremos ver ganador, lo queremos ver campeón. Y esto no se convoca ni se construye de un día para otro ni de la noche para la mañana. Es un proceso. Lo de hoy ratifica varias cosas, entre ellas, Millonarios viene paso a paso, muy lentamente, lentamente pero en forma segura, consolidando su presente y especialmente su futuro. Nosotros agradecemos a Adidas el trabajar con Millonarios, el confiar en nosotros, el ayudarnos a empujar este proceso que afortunadamente y a pesar de muchas vicisitudes ha dado señas claras de recuperación. Ahora, falta lo más importante, claro, el hincha no solamente se puede conformar con una camiseta muy linda, falta lo más importante, falta ser campeones. Aspiramos, ojalá en este año, antes de que llegue Adidas, poder decirles estamos con la camiseta de campeón. Y si no, pues muy pronto. Y para eso estamos trabajando, para conformar un equipo muy importante. Gracias. 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 Gracias.